¡No, no, 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 no! ¡Api, api, api, api! ¿Qué te pasa, compañero? ¡Buenas, gentecilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí a Pixelados y chicos Acabo de hacer una pequeña casa No está a ser conmigo Bueno, realmente está aquí al lado de mí, pero no está en el gameplay, chicos Vale, tenéis esta casita que estáis viendo Es una mina, chicos Y pues está básicamente al lado de mi casa, ¿ok? Vale, esta mina es una mina troll, chicos Voy a intentar ahora llamar a alguna personita que esté por el Skype Del grupo de Surbiran, ¿vale? Pero básicamente, voy a coger una de estas Básicamente, chicos Mirad esto, ¿eh? Mirad esto ¿Estáis preparados o no? ¿No estáis preparados? Bueno, básicamente, chicos Es una mina troll, ¿vale? Es lo que había dicho Os voy a enseñar Ahora no os voy a enseñar el mecanismo ni cómo hacerlo Pero sí que haré Recordad que ya hemos empezado Muy importante, ya hemos empezado La serie de las trampas de Surbiran Que estará apareciendo ahora mismo en la pantalla Y, pues, explicaré Bueno, no a continuación Pero explicaré, pues, en un par de vídeos o tres Cómo hacer esta trampa, ¿vale? Chicos Lo primero de todos Lo primero de todo, más bien Es que vamos a activar esto Que está desactivado Rompete Vale Y esto se ha cambiado, ¿vale? Chicos, entonces ¿Qué va a pasar? Yo voy a bajar por aquí Feliz con la vagoneta Y voy a ir hacia este lado Y esto va a cambiar automáticamente Como acabamos de ver ahora Venga, venga Rompete Compañero Vale Y se va a cambiar, ¿vale? Entonces esta persona va a ir por aquí Por aquí Por aquí Va a detectar esto La vagoneta Se van a abrir unos pistones Y lo va a tirar a la lava Y va a morir, ¿vale? Por aquí ya no hay nada más Chicos Ese es el objetivo Yo no sé si va a salir Yo no sé qué cojones Insisto Va a salir de esta troleada Pero Pero yo creo que puede pintar muy bien Chicos Como cambios en el servidor No ha habido gran cambio O sea, grandes cambios Tarzi sigue con la casa destrozada Now también O sea Es un poco caótico ahora mismo El servidor Porque las casas están un poco reventadas Pero bueno, chicos Vamos a ver Si consigo que entre alguien Por el Skype Y vamos a ver si cae Estaría muy chulo, chicos Así que bueno Ahora nos vemos Diamante vale la pena, ¿sí, no? Bueno, si vas de diamante mejor, tío Porque hay una mazmorra Bastante hija de puta, tío Vale La vamos a dejar bien desnuda Va Y esto Va Perfecto ¿Te sigo? Venga, va, sí, vámonos Está al lado de mi casa, tío La mina Es una mina nueva que tengo Que he encontrado Y la verdad es que está muy bien, tío Está muy OP Perfecto, perfecto, perfecto ¿Cómo va? ¿Todo bien, boss? Sí, tío Mira, aquí han destrozado todo, tío Sí Lo peor de todo es quién fue ¿Quién fue? Yo ¿Y quién otra persona podría ser? Le puse a Tommy un árbol bomba, tío Y le enseñé cómo funcionaba Es que aprendió, ¿no? Sí, es que en su casa le puse un pene bomba Quitó el testículo derecho Y explotó toda la casa Claro, con los testículos no se jode No se jode Claro, tío Es que los testículos son sagrados, tío Ahí me paro de las piernas Yo también, tío Vale, tengo vagonetas, ¿vale? Es bastante profunda, tío Y como soy un puto vago Y no me apetece Pues eso Andar, andar, andar Pues bueno Bajamos con la vagoneta Y a la izquierda Dejamos la vagoneta Y nos vamos a la fiesta, tío ¡A la fiesta! Ah, hiciste como un trencito para la mina Sí, pero solo la bajada, tío Porque es como bastante abrupta Ten en cuenta que tener que bajar hasta el nivel 14, tío Es un... ¿Dónde vas? Claro, claro, claro ¿Dónde te vas, tío? Que me pierdo, que me pierdo Vale, la mina está aquí Aquí hay vagonetas, ¿vale? Déjame que bajo y te aviso, ¿vale? Porque, lo digo porque Si bajamos los dos a la vez Nos bugueamos Y como nos quedemos en medio de las vías Flipamos, tío Ah, claro, claro, claro Vale, bajo No tardo nada Ahora te aviso Vale, estoy bajando Voy, voy, voy Perfecto, perfecto Vale, baja Baja cuando quieras No, 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 no No, no, no ¿Qué te pasa, compañero? Dios Pero que te quedes otra vez, tío Mierda No, 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 no No, 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 no ¿Qué has perdido, compañero? Yo te heijo de puta ¿Qué has perdido, tío? Qué perdido Lo que me hiciste sacar Del cofre El putgayamon Dios Encima llevé los diamantes Pues está bien quemadito Ahora, tío Sí, no Sobre todo que en Argentina Hace frío Ahora estoy, mira, más caliente Que nunca Ah, sí Calentito ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tío ¿No te has enterado que soy un troll? ¿Me han dicho? ¿Sabes? Fua, pero pensé que estoy en serio Bueno, tío Saluda a YouTube, por cierto Hijo de puta Dele like ¡No! Y bueno, chicos Ya habéis visto la pedazo de troleada Sí, es una troleada muy simple Oh, vamos a minar un poquito en esa mina ¿No? Es muy divertido Y bueno, bajas tú Se activa o cambia de dirección Y redirecciona a la otra persona Lo bueno, chicos Es que al bajar tú primero Pues piensan que Oh, no pasa absolutamente nada ¿No? Entonces la otra persona baja súper confiada Y pues se va por el otro lado Y cuando se quiere dar cuenta Pues activa la vía de activación Activa los pistones Y le manda ¡A tomar por culo! Con todas sus cosas Y bueno, chicos Como ya sabéis He empezado una serie de troleos O una serie de trampas En la que yo explico Tanto las trampas de Survealand Como otro tipo de trampas Ya hemos empezado Tenéis en la descripción Tanto en la descripción Como en la pantalla Está apareciendo actualmente, chicos El vídeo O la lista de reproducciones De esas trampas Y muy pronto Explicaré Cómo hacer esta trampa La verdad es que es una gozada De trampas Es una pasada, chicos Y bueno, nada Dadle like, suscribiros Comentad, compartidlo Con todos y cada uno Vuestros amigos Y todo eso ¡Muchas gracias! ¡Y hasta luego, gentecilla! ¡Chau! ¡Chau!